Este 4 y 5 de febrero la Orquesta Sinfónica Nacional conmemoró los 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917 en el Palacio de Bellas Artes. Este domingo se festeja el 150 aniversario de la Constitución de 1857 y el centenario de la Constitución de 1917, 5 de febrero. Por ello pusimos en este programa dos obras eminentemente mexicanas y que tienen un corte más bien popular por dos propositores íntimamente ligados a esta orquesta, Carlos Chávez, nada menos que el jugador, y Sinfónica Revuelta, también íntimamente ligado durante su corta vida. El concierto tuvo como solista al famoso violinista francés Nicolas Dauticour. Uno de los momentos cumbre fue la interpretación de la obra de Silvestre Revueltas, La Coronela. El concierto se transmitió gratuitamente vía streaming y en la pantalla gigante del corredor Ángela Peralta, a un costado del Palacio de Bellas Artes. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Eric Gómez, Notimex.